Una pequeña logró destacarse de entre un grupo de niñas bailarinas gracias a sus extravagantes pasos de baile. Durante una presentación la niñita decide improvisar y bailar sin inhibiciones. Da saltos, manoteos, pasos para un lado y para otro, pero eso sí con mucho ritmo. El tierno video de la pequeña ya acumula casi medio millón de reproducciones y en los últimos días ha comenzado a ser viral en las redes sociales.